¿Qué tal mi gente? Gracias, gracias por estar aquí y celebrando, celebrando el fin de semana del 4 de julio, dando las gracias por estar en este maravilloso país, en Estados Unidos, dando las gracias por todas las oportunidades que nos ha dado Estados Unidos y por todo lo que podemos hacer en este maravilloso país. Bueno, Canelo ha hablado y cada vez que Canelo habla es noticia. Le preguntaron a Canelo en el show de Dazón, y lo estaba leyendo aquí, y Charlo o Golovkin para una próxima pelea y sin titubear el Canelo Álvarez. Sí, ese mismo Saúl Canelo Álvarez respondió Charlo. Y creo que por ahí van los tiros, creo que por ahí va la cosa, creo que ese puede ser el camino de Canelo después de septiembre. No me sorprendería que Charlo fuera ahora, no tiene ningún sentido, si están negociando con Canelo Planck, que es PBC, cambiar las negociaciones con Canelo Planck y negociar con alguien de PBC también, que es Charlo e ir por Charlo en este momento, en septiembre estoy hablando. Lo que sí me queda claro, señoras y señores, es que Canelo no quiere pelear con Golovkin y me preguntan a mí, que si es por temor, yo diría que no. Yo creo que Canelo piensa, él y su equipo piensan que dos peleas fueron más que suficientes, que 24 asaltos fueron más que suficientes, que ellos ganaron la segunda pelea. A mí me preguntan ustedes, y las dos fueron controversiales, el empate mayoritario y el triunfo de Canelo, a mí me preguntan y yo les digo, para mí Canelo perdió ambas peleas. Para mí Golovkin ganó las dos peleas, la segunda muy apretada, pero la ganó, pero la segunda también puede ir para un lado o para otro. De eso no tengo ningún problema, donde sí tuvo un poco más de problema es en la primera pelea, que creo que la gana de manera clara. No paliza ni mucho menos, pero de manera clara la gana Golovkin. Pero el boxeo es así, estas cosas pasan en el boxeo y debemos entenderlo y saber que estas cosas ocurren. Ahora, regresando al tema inicial, creo que Canelo deja claro que no tiene ningún interés en pelear con Golovkin, que sería uno de los sueños de Dazón que tiene firmado a Golovkin y lo hemos hablado en repetidas ocasiones y sigue saliendo cada vez que Canelo habla de posibles rivales. Ya en la 168, incluso hace algunas semanas le preguntaron por una hipotética pelea con Golovkin y dijo en aquel momento que no tenía problema, pero que tenía que ser en la 168, que cuando Golovkin era el campeón de la 160, él tuvo que subir de 154 a 160 y ahí creo que Canelo tiene toda la razón. Ahora, no me queda ninguna duda que Canelo no tiene ningún interés en darle otra pelea. En este caso Canelo es el campeón de la 168, tiene tres de los cuatro títulos, el otro no tiene Kaleplank. Creo que Canelo no tiene ninguna intención de darle una oportunidad a Triple G. Creo que Canelo ha dejado claro que ya los 24 asaltos fueron suficientes y Canelo tiene muy claro también una cosa. Él sabe que cualquiera que pelee con él va a ser la bolsa de su vida. O sea, Billy Joe Sanders, Yildirim, Carlos Smith, Golovkin, el que sea, Jacobs, Kovalev, todos esos ganaron la bolsa de su vida cuando se enfrentaron a Saúl Canelo Álvarez. Y Canelo por todo lo que ocurrió para la segunda pelea con el positivo al clenbuterón de Canelo, por todo lo que habló Golovkin, que además lo usó para ganar más dinero, para ganar más dinero en el boxeo. Como en la guerra, todo se vale. Eso me queda claro, pero lo que dijeron de que si era un chiller, si era alguien que estaba haciendo trampa, un tramposo por el tema del clenbuterón, evidentemente eso no se le ha olvidado al Canelo ni se le ha olvidado al team Canelo y no están dispuestos a dar otra oportunidad a Triple G. Esto le crea un problema a Dazón, que tiene a Triple G, a quien firmaron por 100 millones cuando lo firmaron. Y la idea en aquel momento, incluso según lo que hemos podido averiguar, eso fue lo que le vendió Oscar de la Hoya cuando se llevó a Canelo antes de separarse. Cuando se lleva a Canelo, a Dazón, era que venía una trilogía con Golovkin y Dazón la recibía con los brazos abiertos. Bueno, esa trilogía no se ha dado y esa trilogía parece que no se va a dar. También me queda claro que después de ver lo que hizo Charlo con Juan Macías Montiel, la última pelea en Houston, que sí, que lo dominó, que sí, que lo tuvo cerca del knockout, pero que Montiel también en un momento determinado sobre el final de la pelea estremece a Charlo. Creo que Canelo ha entendido que a Charlo le puede ganar y le puede ganar bien, que puede ser una mega pelea de muchísimo dinero. Eso me queda claro también, porque además el Team Canelo, empezando con Eddie Reynoso, son muy pero que muy inteligentes y saben cuáles son las debilidades de los rivales y han demostrado cómo han progresado con el paso de los años, cómo mejoran con el paso de las peleas y cómo trabajan muy fuerte para estar en la mejor posición posible cada vez que entran al ring y ser superiores al rival. Eso es un mérito que hay que dárselo todo el tiempo al Team Canelo, a Eddie Reynoso y por supuesto al boxeador, a Saúl Canelo Álvarez. Charlo vs. Canelo es una pelea muy buena, es una pelea, es la que más me intriga a mí para Canelo Álvarez. No veo a nadie cerca de la 160, a 168, ni siquiera Gennady Golovkin, Triple G, que pueda ganarle a Saúl Canelo Álvarez. No lo veo. Charlo creo que tiene oportunidades, creo que tiene posibilidades, creo que no sería tan favorito Canelo, sobre todo si Charlo no tiene que sufrir por el tema para empezar de bajar de peso y hacer las 160 libras. Me parece que Charlo tendría oportunidades reales de ganarle al Canelo, aunque pienso que Canelo es favorito sobre cualquiera de los que están en las 160 libras en peso mediano y los que están en 168, ya subiendo a 175, habría que ver en qué momento, si es que ocurre eso, lo dijo Edi Reynoso también hace algunas semanas, pocos días, lo dijo hace unos días, y entonces ya con Dimitri Vivol o con Artu Bertel Viev, ya son otros 20 pesos, habría que analizar en qué momento ocurre la pelea, si hay algún tipo de cláusula, si hay un catchaway, etcétera, cómo tendría lugar todo. Pero si me preguntan ahora, creo que queda claro que Canelo en este momento es el gran favorito en cualquier pelea, ya sea con cualquier rival de las 168 o ya sea cualquier rival de las 160. En 168 estoy hablando de Benavides, del que ustedes quieran, del mismo Morel, que está muy joven y todavía no tiene que hacer nada con Canelo. En 160, los que puedan subir, como Charlo, como Olovkin, como Andrade, cualquiera de ellos, subiendo a enfrentarse al Canelo, no creo que sean favoritos sobre Saúl Canelo Álvarez, creo que Canelo sería el gran favorito sobre todo este grupo de boxeadores que les he mencionado, porque además Canelo en este momento está en plenitud de formas, es el número uno, libra por libra, acaba de salir la lista de ESPN, se sigue consagrando Canelo, era una lista que tenía Crawford hasta un par de meses, un par de meses que Canelo sube al número uno y ahora creo que va a ser muy difícil sacarlo de esa cima donde se encuentra, a no ser que pierda y no veo a nadie, repito, sobre esas divisiones, alrededor de esas divisiones donde se encuentra el Canelo, no veo a nadie ganándole al mexicano. Son muchas cosas que hay que analizar. Ahora, regresando al tema inicial, dentro de todo este ocurrir de temas de boxeo referentes al Canelo que estamos hablando, cuando él dice Charlo, es porque probablemente quiera Charlo, es porque probablemente está sembrando la semilla y es porque está negociando con PBC una o dos peleas. ¿Qué le va a pedir PBC a cambio por darle a Cale Plank? Tampoco creo que Algemon va a poner muchos problemas porque sabe que sería la bolsa más grande en la carrera de Cale Plank y ellos mismos como PBC, independientemente de dónde salga la pelea, tienen la mayor, la posibilidad mayor de hacer una bolsa grande para Cale Plank y ganar dinero ellos como promotora PBC Premier Boxing Championship. Son algunos de los elementos de lo que viene en este fin de semana de la independencia que ya estamos en julio y en cualquier momento el Canelo anuncia su próxima pelea. Charlo, no creo que sea ahora, pero creo que sí vendrá en algún momento. Gracias por estar aquí. Recuerden, si les gustó, denle like al video, se suscriben, activen la campanita y me dejan su comentario. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.